bueno aquí estoy mostrando un tornillo bien parecido a lo que había hecho con anterioridad lo único que este es más simple porque aquí la rosca no es redondeada sino es aguda en la parte exterior y en la parte interior lo que quiero mostrar con esta una forma que un detalle que agregue que tal vez sea menos consumidora de CPU aquí vuelvo a colocar esto redondeado la parte lisa ok lo único que la forma como estoy haciendo este tornillo ahora es la siguiente la hélice que tengo tiene una sola vuelta está bien en una sola un solo paso la vuelta y lo que ha cambiado acá es que ahora el perfil contiene varios varios hilos de tal manera que cuando este perfil de una sola vuelta se genera el tornillo de una sola vez me parece que así el consumo de CPU y de memoria es menor tengo esa sospecha una vez que yo selecciono este esquema este perfil y lo hago hago un barrido según este esta hélice entonces el resultado es esto de una sola vez está bien y por dentro como se dan cuenta está liso está liso bueno porque esto tiene una parte lisa aquí adentro que otra cosa ok esto que está acá representa la parte del de la rosca del tornillo y aquí vemos si que hay un vamos a decir el perfil tiene un agregado por acá está bien este esta partecita extra más allá de la de lo que es el hilo de la rosca del tornillo sirve para que cuando se corte si entonces todo funciona viene bien lo único que esto tiene que quedar así aquí así y aquí así para que no haya problemas ok una vez que se crea el barrido hay que cortarle las partes vamos a hacer extra la parte de arriba y la parte de abajo para que no haya ese corte abrupto y eso lo hacemos con un perfil así que luego vamos a utilizar para hacer una canaladura en esta en esta rosca si este perfil lo seleccionamos y le damos aquí a la canaladura lo que va a quedar es algo como esto ok lo que sí hay que estar pendiente de que el radio interno de esta canaladura es un poco menor que el radio que realmente tiene el tornillo que le he colocado el tornillo una vez que tengo esto lo que voy a hacer es la parte interna del tornillo ok y lo hacemos así el radio del tornillo este de acá desde aquí hasta acá esto lo voy a hacer una vamos a hacer una revolución allí y ahí voy a mostrar que es lo que tiene aquí justamente aquí vean el perfil lo que produce el tornillo y fíjense hasta donde llega el perro está bien entonces esta línea que está acá coincide con la línea esta de acá y con eso no voy a tener problemas una vez que hago la revolución del tornillo del perfil del perno lo que obtengo es este tornillo tengo mi sospecha de que así es mucho más fácil de realizar los cálculos para el para el fricato lo único que para programarlo para hacer este tornillo hay que trabajar un poco más porque ahora el perfil se extiende se extiende a varios a varios triángulos de estas cosas pero una vez que se hace esto la la construcción es inmediata bueno eso es lo que le quería mostrar ahora como siempre si le gusto el video le sugiero que le den like me gusta y si no le gusto bueno le dan dislike eso es todo hasta un próximo video y muchas gracias y y y y y y